Vivir se está volviendo un privilegio. En nuestro país, en los últimos cinco años, el precio del alquiler ha subido un 41%. La gente más joven tiene que dedicar en torno al 120% de su sueldo para poderse pagar un alquiler, lo que hace que sea casi imposible emanciparse antes de los 30. Sin lugar a dudas, la vivienda es el tema de nuestro tiempo. Este fin de semana, nuestros vecinos en Berlín han llevado a cabo una política valiente. Han votado en referéndum a favor de la socialización de 240.000 viviendas procedentes de fondos buitre que se van a sacar alquiler a precios accesibles. Esta propuesta marca el camino de lo que tendríamos que empezar a hacer en nuestro país, atrevernos a regular el mercado de la vivienda, aunque sea limitando los precios del alquiler. Y no son propuestas destalentadas o propuestas sin cabeza o propuestas sin contenido. Es hacer lo que están haciendo en Dinamarca, lo que están haciendo en Portugal, lo que van a hacer nuestros vecinos alemanes o lo que nos proponen los relatores de la ONU. Porque la vivienda tiene que ser un derecho y actualmente la vivienda se ha convertido en aquel objeto con el que especular cuando hay una tragedia o en ese bien de mercado con el que hacerse uno rico. No puede ser, es necesario y es urgente una política activa de vivienda. Y no hay que inventarse la rueda, solo hay que copiar a nuestros vecinos de Berlín.